¿Qué es la firma de este convenio? Desde Transporte de Obras Públicas, Autoridad Portuaria, es una inversión que se venía buscando de hace tiempo, lo habíamos dicho, el lugar ideal para el nuevo puerto de Guayaquil no es entrando al Golfo, porque serán ¿cuántos? 70 kilómetros, ¿no? 90, sino a la entrada del Golfo, incluso hay mayor calado. Acuérdense la discusión que teníamos con el alcalde de Guayaquil, que quería que le dieramos plata para dragar a la brava, con un impacto ambiental terrible, artificialmente, 9 a 11 metros. Al entrar al Golfo, ¿cuánto calado tenemos? 14, 16, 15 metros, sin hacer dragado. Entonces era un absurdo. Y acuérdense que tanto dijo, tanta bravuconada, ¿lo ha dragado? No, no. Él dijo que lo iba a hacer y que le iba a cobrar a su pana. Creo que no lo hizo, ¿verdad? Y nos quería, quería al principio que nosotros financiemos eso con el impacto ambiental, artificial. ¿Se acuerdan de la discusión o no? Y como no aceptábamos que seamos un absurdo técnico, éramos enemigos de Guayaquil, ¿no? Cuando lo hubiera tener el puerto a la entrada. Y dicho sea de paso, pues, todas esas son parroquias rurales de Guayaquil, eso también es Guayaquil, ¿no? Puzná, posor, amor, donde siempre vence a la Revolución Ciudadana por el abandono en que la tiene el modelo exitoso de Guayaquil. Ah, llegó Alexis, que tú estuviste en la negociación de DP World, ¿ok? Gracias por visitarnos, doctor Homero. Nos honra con su presencia, ¿ya? Entonces, por fin, hace tiempo había varias propuestas, un par de propuestas, las más serias. Entre ellas, DP World, con Emiratos Árabes. Yo recibí al representante de esa empresa. Aquí tiene su socio, que es Pronovis, ¿no? De Isabel Novoa. Y gracias a Dios ha concretado el acuerdo. Serán fuertes inversiones. Y pronto estará el nuevo puerto de Ovas Profundas en Puzora. Lo cual es muy conveniente, va a aumentar competitividad, etc. Es mejor que los barcos vayan hasta Puzora, y por una buena carretera lleguen a Guayaquil, que viaja en 90 kilómetros, a través del Golfo, con problemas de calado, a llegar a Guayaquil, es mucho más barato la primera opción. Pero acuérdense, toda la huya quiso el alcalde de Guayaquil. Este proyecto ha tenido posiciones, por ciertos intereses creados acá en el antiguo puerto. En cuanto a cifras, etc., ¿te acuerdas cuáles son las cifras de inversión, Alexis? ¿Ah? A ver, por favor, ¿te identificas? Buenas tardes, señor presidente. Jorge Luis Alborodonso, secretario de Puertos. Buenas tardes, autoridades, prensa general. Sí, señor presidente. La inversión total es de 1.280 millones de dólares por 50 años de concesión. Una inversión inicial, en los tres primeros años, de 530 millones. Adicionalmente, en estos tres primeros años, aspira el puerto de Puzora llegar a una capacidad total de carga en Teus de 1.600.000 Teus. Para finalizar la concesión, ellos aspiran a tener una capacidad en Teus de 2.600.000. Conjuntamente con los demás proyectos que está impulsando el gobierno de la revolución, tendríamos al final de las concesiones 6.600.000 Teus, siendo en la región el país que mayor capacidad de carga tenga. ¿Te acuerdas cuánto recibe ahorita el actual puerto? El de Guayaquil recibe 1.600.000 Teus. Puerto Marítimo. Quiero decirles que esto convierte también a Puzora en un puerto, en un pueblo de desarrollo. Va a ser muy probablemente una zona económica de desarrollo, zona especial de desarrollo económico, sede. Porque además, ahí van a estar los nuevos astilleros, ya están hechos los estudios. Los astinaves van a salir del lugar donde está y va a ir a Zapozora. Le insisto, hay gente que se pone contenta. Se le quedó el precio del petróleo a Correa. Ahorita el precio del crudo oriente está a 19 dólares. El crudo napo a 14. Es decir, el año pasado yo he tenido una información inexacta. Ayer tuve la reunión con el equipo económico. Hay municipios que nos acusaron de que, líderes de esos municipios, de que todo el problema es que no íbamos ahorrados porque no guardamos liquidez. Nos atrasamos dos meses con ellos y ya están quebrando y llorando. Y sale en la prensa y todo eso a quejarse. El año pasado yo les había dicho que habíamos recibido cero ingreso petróleo. Me equivoqué. Recibimos menos 1.600 millones. Por primera vez en la historia el balance petróleo es negativo. Hemos tenido que poner plata para importar derivados y cubrir los costos de petroproducción y petroamazonas. Esa es la realidad. Y hemos aguantado un año así. Y somos nosotros los que no hemos ahorrado ni hemos tenido liquidez. Los otros nos atrasamos dos meses y ya no saben qué hacer. Y vean la historia. Antes se les pagaba con seis meses de atraso a los municipios. En buena hora. Que ya no tengamos ese viejo país. Pero también que se eche un poquito la patria al hombro y que sea un poquito coherente. No éramos nosotros los que no habíamos ahorrado. No éramos nosotros los que no teníamos liquidez. Resulta que no recibo un centavo en todo un año de ingresos petroleros. Tengo que pagar 1.600 millones. País petrolero. Y en vez de recibir plata de petróleo, del presupuesto sale 1.600 millones para sostener el sector petrolero. A ellos nos atrasamos dos meses y no saben qué hacer. Cada... Como... La frase del cerebro es la que sabemos, ¿no? Más rápido que hay un mentiroso que un ladrón. Este... ¿Por qué les decía todo esto? La pregunta fue de... ¿Ah? Ya, estábamos hablando del puerto de Pozorja. Ya, que esto era una sede. Ahí va a estar el astillero. Que es otra de las industrias básicas. Pero lamentablemente está atrasado por la falta de recursos. Esto pone contento a mucha gente. Pero, miren, ustedes saben, o sea, así yo no haga nada. Ya la historia tiene un veredicto sobre mi vida. La historia no... Creo que incluso el veredicto mejorará con el tiempo. Aunque en estos momentos el apoyo popular, el reconocimiento es inmenso. Pero esto le perjudica al país. Porque son industrias claves. Que ojalá hubiéramos tenido hace 20, 30 años. Ahorita tenemos un astillero que es de juguete, no? A ti nave. Sale a la zona de Pozorja, se libera esa zona, se va a hacer todo un complejo con la isla Santay. De espacios públicos. Y obviamente, pues, en su primera etapa, creo. Solo primera etapa, ese astillero va a ser como de 600 millones de dólares para barcos de mucho mayor calado. Tenemos un nicho de mercado muy importante. Entonces, todo eso está planificado para Pozorja. Pozorja va a ser con el sector de Manaví, Puerto de Manta, Aeropuerto, Refinería. Uno de los grandes polos de desarrollo de este país. Así que, felicitaciones Pozorja, felicitaciones a nuestro Ministerio de Transporte y Obras Públicas, felicitaciones a Ecuador, por haber captado esta importantísima inversión extranjera. No quieren llamarla por su nombre. Esto se llama, señores, inversión extranjera. Porque hay muchos empresarios extranjeros que confían plenamente en el Ecuador.